Con ofertas y descuentos, los comerciantes de Cali intentan motivar la vacunación de sus clientes. Este fin de semana, cuando se celebra el Día del Padre, restaurantes y otros establecimientos tendrán promociones para los padres de familia que presenten el certificado de vacunación. De acuerdo con Branny Prado, director ejecutivo para la región Pacífico y la Amazonía de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, la estrategia busca motivar también a que se apoye la reactivación económica. Es por eso que invita a la ciudadanía a que lleven a los padres de la casa a disfrutar de platos exclusivos con descuentos si presentan el carné de mi vacuna. Hay descuentos desde el 5% hasta el 20% para todos los que presenten su certificado de vacunación a los restaurantes. También habrán bebidas gratis en algunos establecimientos. Uno de los sectores más beneficiados con la festividad será el sector de Dapa, zona rural y turística de Jumbo, que duró varios días cerrados por cuenta de los bloqueos. Uno de esos negocios que ya preparan con promociones e invitaciones a los padres vacunados es Dapa Aventura, uno de los sitios más atractivos para las personas de todo el mundo.